Les pido perdón por abandonarlo, escribió el asesino, que también hirió a su ex-suegra, un hombre de 35 años mató a su ex-mujer y a su ex-cuñada, hirió a la madre de las víctimas y, antes de suicidarse, dejó una carta a sus hijos en la que les pidió perdón por abandonarlos. El hecho ocurrió en las últimas horas del viernes en una humilde vivienda del barrio Las Piedritas, en el sur de la capital tucumana, según publica el diario La Gaceta. El asesino, identificado como Daniel Pacheco, se presentó en la casa de su ex-mujer, Pamela Díaz, de 23 años, minutos después de las 22 del viernes. En el lugar se encontraban además Romina Díaz, de 29 años, y la madre de ambas, Susana Díaz, de 50. Según la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores, tras una breve discusión, el hombre sacó un arma de fuego, mató a las dos hermanas e hirió gravemente a la madre de ambas, que se encuentra internada en estado crítico. Luego, el atacante se disparó un tiro en la cabeza. En el lugar se secuestró una pistola 9 milímetros, cuyo número de serie estaría limado, y se encontró una tarta donde Pacheco explica los motivos del doble crimen y le pide, perdón, a sus hijos. En su escrito habría acusado a su ex-esposa de explotar a los niños, de quienes no trascendieron las edades. La fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la investigación, anticipó que tratará de establecer si es verdad la versión sobre la posible explotación de los chicos, con fines laboral y comisión de actos delictivos. Clarín.com, fuente, CLARIN.